Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Les hago un llamado a ajustarse al tiempo establecido. Con su permiso, diputada presidenta. Un segundo, por favor. Le ruego a los compañeros diputados que ocupen sus curules para poder continuar con la sesión. Adelante, diputado. Me da mucho gusto que escuchar en esta tribuna que hay un posicionamiento autocrítico del modelo neoliberal. Y qué bueno que están planteando que lo cambiemos. Vamos para allá. El día de hoy nos encontramos discutiendo modificaciones a diversas disposiciones de nuestro marco legal en materia tributaria. Esta es una práctica usual que realiza el legislativo con regularidad desde hace más de 50 años, cuyo propósito implica actualizar, modificar, adicionar o derogar disposiciones legales en materia de ingresos para el Estado mexicano. Y hoy, cumpliendo con el compromiso hecho en campaña, no estamos hablando en ningún momento de creación de nuevos impuestos. Tampoco estamos hablando de modificar la estructura tributaria en materia de ISR, IVA y EPEX, y lo correspondiente en materia de Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Derechos. Estas disposiciones que vamos a aprobar tienen el principal objetivo de reconocer que existen actividades económicas que se desarrollan en nuestro territorio nacional y que desafortunadamente, derivado de la velocidad a la que la tecnología en la actualidad favorece, la existencia de nuevas modalidades y escapan de nuestro marco legal, rezagándolo y, en simultáneo, generando condiciones de competencia que distan de ser las más idóneas respecto de actividades que vienen constituyéndose desde hace mucho tiempo. También las modificaciones que discutimos contribuyen a garantizar el cumplimiento del pago de impuestos y cerrar los espacios que dan lugar a la evasión y la ilusión fiscal mediante la simplificación administrativa. Se busca que todos paguemos los impuestos que nos corresponde de manera equitativa y proporcional, previendo mecanismos para evitar la ilusión fiscal al precisar la definición de establecimiento permanente, al igual que combatiendo a los mecanismos híbridos donde se hace frente al traslado indebido de utilidades al extranjero, con lo que reforzamos la coordinación entre países, impidiendo con ello la reducción del pago del ISR en nuestro país. En este orden de ideas, también se propone otorgar la facilidad de disminuir de la utilidad fiscal el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el mismo ejercicio, de manera acumulativa y por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal del que se trata. En lo referente a la subcontratación laboral, que es uno de los temas más sensibles para nuestra facción y de la que hemos reiterado la necesidad de modificar su marco legal para desaparecerlo, hoy se propone fortalecer el control de las obligaciones de las empresas a fin de inhibir las prácticas de conductas de evasión fiscal que se han detectado en el uso de esta figura y para ello se establece la retención del 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada, reduciendo así la evasión fiscal que esta prestación ha originado al fisco al no enterar el IVA trasladado. También tenemos que decirlo, las modificaciones que discutimos incluyen un apoyo directo al campo, al otorgarle una reducción del 30% en ISR a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, cuyo objeto sea comercializar e industrializar productos del sector primario, esto con el fin de propiciar la inclusión de las actividades industriales y comerciales. Se limita la compensación fiscal a cantidades que deriven de un mismo impuesto, ya que se encontraron espacios para prácticas de evasión fiscal. Se establece la obligación para que en los juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor que demuestre haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes que den cuenta del pago del IVA. Y esto es de suma importancia resaltar lo derivado de la participación en el Parlamento Abierto de los diferentes sectores que se encuentran relacionados con la actividad de venta por catálogo. Se decidió en la Comisión que la mejor vía para incentivar su regularización será por medio de mejoras administrativas que implemente el SAT a fin de incorporarlas a la base contribuyente. Igualmente, las modificaciones que se abordan en el presente dictamen pueden parecer desproporcionadas a primera vista en aspectos sustanciales que se refieren al IEPES, pero esta determinación sólo se entiende en el marco de una actualización legalmente constituida que no se llevó a cabo en los años más recientes y que hoy en un auténtico Estado de Derecho lo único que se está haciendo es cumplir con las disposiciones vigentes en la materia y actualizar, por lo tanto, las cuotas conforme al comportamiento registrado en la inflación. Y quiero ser muy enfático en reiterar que estamos cumpliendo el compromiso de nuestro Gobierno por mantener la misma estructura tributaria a pesar de que somos plenamente conscientes que México es el país con la más baja recaudación tributaria de la OCDE e incluso del promedio de América Latina. Por ello, nos parece fundamental que el pueblo de México esté cierto que la miscelánea fiscal propuesta por el Ejecutivo y que ha sido estudiada por la Comisión y todos sus integrantes con el invaluable apoyo de una nutrida cantidad de expertos en materia tributaria y de todos los sectores de nuestra población en la que participaron diversos funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, diversas voces de empresarios, directivos, asociaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en el tema. Hoy es una propuesta que hace notar que el ejercicio del Parlamento abierto es un mecanismo vivo, vigente y necesario porque sin el invaluable apoyo de todos quienes participaron no tendríamos la calidad de dictámenes que estamos discutiendo el día de hoy. Y tenemos que reconocer que el trabajo de la Comisión que durante los días del 2 al 8 de octubre del presente año impulsó que se realizara una serie de mesas temáticas con motivo del análisis del paquete económico para el 2020 en la que contamos con la participación plural de 74 ponencias y más de 200 personas registradas que asistieron de manera presencial. El Partido del Trabajo siempre ha estado por abrir los espacios de decisión a toda la ciudadanía y con el resultado del día de hoy estamos cada vez más convencidos que la participación ciudadana es fundamental tanto en el tema que nos atiende el día de hoy como en el que estaríamos discutiendo en próximas fechas. Si hay una de las modificaciones propuestas de las que estamos más convencidos que pueden generar mayores beneficios en el corto y mediano plazo son los cambios que se propone a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos porque su propósito principal es ayudar directamente a que Pemex tenga recursos para invertir y así alcanzar la meta de nuestro gobierno para lograr una producción arriba de los 2 millones de barriles de petróleo diarios. La iniciativa es clara el objetivo es romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado Pemex para lo que es necesario que la tasa de derecho por utilidad compartida pase de 65% de conformidad con la legislación vigente a 58% para el ejercicio fiscal 2024 y 54% para el 2021. Con esta modificación se liberarán recursos a la empresa para que la inversión en exploración y extracción lo cual le permitirá reponer sus reservas e impulsar su producción de petróleo. Por otro lado la aplicación gradual de la medida permitirá generar los espacios fiscales para mantener finanzas públicas sanas. Por ello nuestra fracción parlamentaria se suma a los esfuerzos de la Administración Federal por rescatar la mayor palanca de desarrollo con la que contamos y que permitirá realmente en el mediano plazo incentivar el crecimiento económico. En el mismo sentido apoyamos la actualización propuesta a la Ley de Derechos que reconoce la necesidad de establecer medidas que faciliten y mejoren continuamente la prestación de servicios, gozo y aprovechamiento de los bienes de la Nación a través de diversas medidas que otorgan seguridad, certeza jurídica a los contribuyentes. En el pago de las contribuciones que homologa los puestos de caución de los derechos de legislación sectorial aplicable, que ajustan algunos montos de las cuotas aplicables a fin de equilibrar los costos que implica para las autoridades la prestación de determinados servicios. Sobre todo apoyamos el dictamen correspondiente porque se identifican algunos casos en los que resulta conveniente eliminar el cobro de derechos, proponiendo la derogación de diversos derechos a efecto de agilizar y simplificar la realización de diversas actividades o trámites a los particulares a las propias instancias gubernamentales o, en su caso, alinear la ley fiscal con la ley sectorial al ya no contemplar determinados servicios por parte de las autoridades. Compañeras y compañeros diputados, al aprobar la miscelánea fiscal cumplimos con nuestro mandato constitucional y, por ende, con nuestra responsabilidad. reconocemos que existen diversas visiones de cómo afrontar el manejo de la hacienda pública. Sin embargo, señoras y señores, este es el tiempo de la cuarta transformación por lo que es nuestra responsabilidad cobijar este proyecto y potenciarlo a fin de que genere los resultados para que la sociedad demanda para lo que fuimos elegidos. Queremos mejorar condiciones para todos, pero no debemos hacerlo a costa de mermar la capacidad de acción del Estado mexicano. Por ello, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de México porque estar a favor de México es estar a favor de los presentes dictámenes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.